Profesores integrantes del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano mantienen bloqueadas las instalaciones de la Delegación de la Secretaría de Educación de Veracruz en Córdoba. Estas actividades corresponden a un movimiento estatal en la que los docentes exigen al gobierno estatal que pague el adeudo que tiene pendiente con el Magisterio, reportó Valentina Montalvo.